Hola nuevo estudiante, mi nombre es Cristina Flores y seré tu tutor par de la carrera de tecnología médica en convención en oftalmología y optometría. Acabas de ingresar a la universidad en donde comenzarás una nueva etapa en tu vida. Es por esto que durante las vacaciones me mantendré en contacto contigo para que puedas aclarar diferentes dudas que presentes de la UTA y de tu carrera. Además encontrarás diferente material de apoyo e información relevante en la plataforma de cuba.uta.cl y también en un grupo de Facebook que hemos adecuado para ti. Nuestro objetivo es mantenernos en contacto para que puedas ingresar de la mejor manera posible a tu primer año de vida universitaria. Desde ya te invitamos a participar de las diferentes sesiones de tutoría que presentarás durante tu año académico. Nos vemos y nos leemos. Bienvenidos a la Universidad de de Aramaga.